El Tribunal Supremo de Elecciones informó a todos los ciudadanos del país que a partir del próximo lunes 18 de septiembre ampliará por dos semanas su horario de atención para solicitar, renovar o retirar la cédula de identidad tanto en la sede central como en sus oficinas regionales, incluida la que está ubicada aquí en San Isidro del General. Este horario especial que ofrece la institución se debe a que el próximo 3 de octubre será el cierre del padrón electoral que se utilizará en los comicios municipales del 4 de febrero del 2024. Con esta medida, el organismo electoral promueve la actualización del lugar de votación de quienes lo requieran y facilitar la inscripción en el padrón electoral para nuevos votantes que están por cumplir la mayoría de edad para que soliciten el documento a más tardar el próximo 3 de octubre. Del 18 al 22 de septiembre, de 7 de la mañana a 5 de la tarde será el horario. También del 25 al 29 de septiembre y 2 y 3 de octubre. Para el sábado 23 y domingo 24 de septiembre y el sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre, el horario será de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En las elecciones municipales del año entrante, los costarricenses tendrán la oportunidad de elegir 6.212 cargos de elección popular en los 84 cantones que tiene el país.